muy buenas tardes audiencia de fútbol de radio cuando son las 3 y 7 minutos de la tarde si no se escuchan en directo tenemos que hablar mucho en el día de hoy del fútbol club barcelona girona de ayer el partido sólo confirma lo que veníamos hablando de los dos equipos y que se puede resumir en una frase muy cortita michel es todo lo que los culés piensan que es xavi hernández el girona está arriba por méritos propios no por casualidad es un equipo que juega muy bien con muchos recursos es un equipo valiente que ayer metió cuatro goles a domicilio al barcelona y por eso es el equipo más goleador de toda la primera división y el fútbol club barcelona pues siguen un mar de dudas es un equipo que no transmite mucho y que lo que poco transmite es malo y tiene pinta de que no va a cambiar a corto plazo porque el que tiene que hacer el análisis en el fútbol club barcelona es el que sigue poniendo excusas tras partido tras partido tras derrota tras derrota ayer ya había mucha mofa tras perder ante el girona porque querían escuchar cuál iba a ser esa nueva invención de xavi hernández y ahora es que el barcelona es un equipo en construcción si analizas el partido creo que podría haber pasado otra otra cosa es un paso atrás lógicamente no pero por eso digo que siempre tenemos un equipo un barça en construcción y muchas veces tienes que dar un paso atrás para hacer dos para para adelante ojalá nos sirva para para aprender y para para mejorar en el juego y en él no tanto en el juego sino más en el resultado y ser más contundentes que veremos terminar antes la sagrada familia en barcelona o el fútbol club barcelona de xavi hernández xavi lleva dos años y medio esta es su tercera temporada y ha logrado 18 fichajes entre ellos levandowski rafiña joao félix mundo gan kundé que ya los querría michel para su girona por eso ahora le doy paso a maría pero yo hago una pregunta antes qué creen que pasaría si michel dirigiera al barcelona y xavi al girona con las mismas plantillas que tienen ahora los dos clubes maría trisa muy buenas tardes qué tal muy buenas tardes bueno pues por ese barcelona vamos a preguntar esta tarde hoy tienen carta blanca para que nos comenten sobre lo que quieran sobre las excusas de xavi sobre cómo es michel como entrenador sobre el partido de ayer en general y también queremos que nos contesten a una pregunta muy importante y es si después de esa victoria del girona creen que el equipo es realmente candidato a ganar la liga así que ya saben que en el número de teléfono 693 70 14 81 693 70 14 81 nos pueden dejar todas las respuestas y además por participar pues entran en el sorteo de un sortido de ibéricos cortesía de tu jamón directo jaime hugharte buenas tardes buenas tardes vicente azpitarte buenas tardes qué tal sergio buenas tardes y director del primer palo juan rodríguez buenas tardes buenas tardes director os hago permíteme antes de eso que además habiendo alguien del atletic club de bilbao en la mesa que hagamos una referencia me parece bien lastimosa al fallecimiento de ayer lo iba a comentar ahora en el estadio nuevo los cármenes con ese aficionado del granada que nos sumamos sin duda al pésame de toda la afición ganadinista al aficionado y bueno pues ayer decía en unas declaraciones la viuda que era tan tan aficionado al gran club de fútbol que si tenía que elegir un sitio para fallecer era ese lamentablemente fue así y bueno pues ayer se hizo lo que se tenía que hacer que era suspender el partido y hoy se ha hecho lo que también se tenía que hacer que es jugarlo 24 horas más tarde porque la vida sigue y porque hay que seguir mirando y el comportamiento ejemplar de la afición porque claro cuando en un momento determinado te dicen eso y tal o sea es que desde el primer momento con paciencia y cuando dijeron el partido se ha suspendido que no llegaron a decir que ha fallecido el el aficionado que estoy de acuerdo no es decir que para un que era 18 años de salobreña aficionado del granada y de vosotros me tengo que morir que sea aquí viendo un partido de fútbol se parece mucho a la muerte ideal de un hincha no pero me encantó como con toda con absoluta tranquilidad todo el mundo se fue marchando con el respeto incluso el reconocimiento que también a veces en el fútbol el portero del atlético una y simón era el que vio el revuelo que había un revuelo ahí de hecho tengo que decirte que me cuentan que fue uno de las personas que mejor se portó que más inteligencia mostró ayer de la situación que se estaba dando alinear y decir oye pero que para el coño que está pasando algo ahí arriba grave por una y simón pero que el público le aplaudió porque estas cosas tú estás al partido es difícil porque hay un momento que pasa que se vive en una bruja se da cuenta de que está pasando algo grave ya cuando fueron todos allí tal y efectivamente o sea que fue dentro de lo malo hubo cosas positivas una cosa a mí me parece que no se malinterprete esto pero poca gente fallece en los estadios de fútbol teniendo en cuenta la pasión con la que la gente lo vive hay gente que va con mucha edad con sus problemas y que hay partidos y el protocolo que hay que a veces por suerte por suerte quiero decirte que no están preparados sí pero no te creas todos que se vive con tanta pasión y la gente la gente lo por ejemplo hay ambulancia en los estadios por ejemplo si hay ambulancia en los estadios en todas cosas porque es la ambulancia la ambulancia que vemos de forma lamentablemente recurrente para llevar a futbolistas que han tenido una lesión grave directamente al hospital no lo suelo ver yo muchas veces la verdad porque bueno en este caso creo que no hubo como ni tiempo de llevarle a la no pudieron no pudieron parece ser no soy un experto en esto no pero parece ser que no estaba estable entonces no podían trasladarle al hospital y el hombre pues falleció ahí sabes creo que todo mejoró en cuanto a la situación para este tipo de cosas en los estadios de fútbol a raíz de la muerte de antonio puertas es verdad que yo no recuerdo que hay dos y brindadores caso como el que vimos ayer en granada y la afición la verdad que desde aquí un 10 también al club que dijo lo que tenía que decir y ya está la gente también moría en los campos de fútbol lo que pasa es que no nos enterábamos es que ha cambiado todo para bien algunas cosas para mal pero en esto que decimos muchas veces el nuevo fútbol pues esto es lo bueno del nuevo fútbol es de la nueva vida de la vida eso es pensando en esto qué partido es que yo no había nacido el que se cae una grada y mueren muchas personas y luego se juega el partido no creo bueno yo me acuerdo yo siempre me acuerdo de cómo se llama donde juega el español él sabía esa ría no con la bengala no fue la bengala que fue de un lado a otro y cayó un niño y le mató a un niño y murió sergio ya no me acuerdo eso yo creo que yo creo que ese sí le sacaron al chaval italiano que pero no estoy seguro que nos apelan o el atlético de madrid real sociedad cuando hay torzabaleta fuera del estadio fuera del estadio a mí eso me daría igual pero que fuera del estadio o sea el público que va al estadio no 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 se entera o sea se te enteras como tú que empieza el partido normal te vas enterando son cosas distintas casi hay un tema muy interesante perdón pero ya que estamos metidos en esta harina hay un tema muy interesante que a mí me gustaría profundizar en él y es como el gobierno francés ha impedido a aficionados del sevilla que vayan a lenz porque los antecedentes indican que esas dos aficiones posan me parece muy interesante a mí me parece inteligente por parte del gobierno y la respuesta que ha dado el gobierno francés me parece muy oportuno me parece preocupante por el otro motivo que no ha mencionado juanma y es que dice que no les permite ir además de eso que tú has dicho juanma porque ahora mismo tienen un despliegue policial extraordinario por actividades posibles terroristas en el país me predigo preocupante porque en tan solo unos meses hay unos juegos olímpicos en parís entonces si tú no puedes permitir que unos pocos cientos de aficionados del sevilla vayan a lenz y las autoridades francesas con la final de la copa de europa vamos a ver ahí es la propia alcaldesa de parís la que dice no traigan ustedes esto a san denis que no nos hacemos respuestas no 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 lo tenemos controlado no son san denis no lo tenemos controlado pero francia es el despliegue estamos diciendo varias cosas el nivel de reconocer propio nicolás sarkozy en las pasiones del mundo a entrevista de emilia la andaluza que sintió vergüenza con lo que ocurrió en aquel partido ya el nivel de alerta antiterrorista en francia creo que está en el máximo nivel en españa no estamos estamos en nivel 4 en francia me parece que es en el máximo nivel pues por las especiales circunstancias de francia vale lo que no sé es si ellos aprovechan el cartucho porque la casa no aguanta mucho pero digo bueno es lo que han dicho ya pero digo que este precedente de llevarse a cabo porque me gustaría saber con alguien que supiera de esto si esto lo puede hacer el gobierno francés si esto no atenta a la libertad individual la libertad de movimientos en la unión europea no es que no lo es muy dudoso por supuesto pero quiero decir que me parece interesante porque yo estoy ya un poco cansado también de que de que aquí vengan los aficionados de marsella por ejemplo a madrid vengan aficionados no de aquí ultras de otros equipos y los ciudadanos de madrid tengan que refugiarse en sus domicilios mientras estos señores campan por sus respetos y hacen lo que les da la gana el gobierno hombre y no han venido los peores efectivamente por el tratado schengen no puede impedir que un aficionado sevillista viaje a lens a disputar el partido porque además no hay ningún control previo para que un ciudadano libre en la unión europea pueda llegar hasta allí lo que está impidiendo es entiendo que haya una cesión de entradas y por lo tanto una organización de seguridad un ato les impide entrar al estadio y a los aledaños entonces a mí porque he dicho que a mí me parece interesante primero porque yo creo que no os estáis centrando en la razón más lógica de todo esto que es que todo esto viene como consecuencia de una serie de peleas que se dan en el primer partido pero que son 100 bueno en el primer partido y lo que están evitando es que ahora se provoque una venganza porque probablemente los servicios de inteligencia franceses digo probablemente porque no tengo la información pero probablemente hayan alertado de que hay cierto movimiento en redes sociales en comunicaciones privadas en no pero en el trabajo que ellos vengan haciendo alertando de que existe la posibilidad de que haya más problemas a mí que esto se trata también de evitar que haya problemas mira a mí me parece puede ver por la tele perfectamente te vas a un bar en sevilla maravilloso pero que pero que la gente que quiere viajar en el fútbol de hacer como que tiene para empezar el 5% del del aforo tiene derecho el equipo visitante en este caso sevilla fútbol club a poder viajar o de que que tú porque haya 50 tíos que los trinquen joder si son tan listos y les manejan y saben saben dónde están hoy es que sobre eso de pito vamos a trincar y ya está quiero decir aquí en españa la fiscalía de valencia me parece que ha sido ha archivado el caso de los insultos racistas a vinicius porque no ha podido localizar a 200 individuos o 300 individuos que los trinquen ya pero es que no los trincan a mí me parece interesante porque muchas veces nos llenamos la boca diciendo que uefa es una especie de supraestado está por encima no 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 francia dice que no exacto francia dice que ni uefa ni fifa está por y ellos no sé si lo pueden pero van a tratar de dificultar en la medida de sus posibilidades a los aficionados de sevilla pero por supuesto independientemente de que sea el sevilla yo no digo del sevilla vale y lo que digo y lo que digo es que si esto se lleva a cabo me parece muy interesante el precedente sí pero que es más tanto ya no pueden viajar porque yo como no quiero problemas todo esto no porque el fútbol también va de poder ver a tu equipo fuera de casa de poder viajar y seguir a tu equipo y animarlo fuera entonces pero maría como no todo es fútbol también hay seguridad en las ciudades por supuesto pero tendrás que hacer la seguridad los ministerios del interior de cada país que actúan en consecuencia por eso el gobierno francés lo que dice es como no estamos capacitados en este momento para garantizar la seguridad de todos porque estamos pendientes de otro problema mayor no en el país o no lamentablemente si esto sirve para que los clubes acaben todos con sus ultras me parecerá una buena medida algunos sevillistas que no la lían al fútbol inglés le metieron el rejonazo y al final pues la cabra tira el monte pero te quiero decir una cosa te quiero decir que tienes razón maría en que es el fútbol pero joe qué pasa aquí cuando yo vengo a hablar de mi libro qué pasa aquí cuando en madrid por ejemplo que es mi ciudad vienen aficionados al centro de madrid y ciudadanos de madrid nacidos en madrid que pagan sus impuestos en madrid o no nacidos en madrid paguen aquí puestos para que les defiendan las fuerzas de orden público y cojan a los responsables es llamar no vengan en casa y punto pero es llamativo que lo que la policía nacional no intervenga y es que la policía te dice que es claro que intervienen cuando vienen en todas cosas porque los van a no yo veo yo veo en la mayor contados por la policía siempre van a escotar por la policía no si digo en el acceso al campo por supuesto y cuando se mueven por la ciudad si van en masa también la mayoría de los que en la plaza mayor incidentes permanentemente y en otras ciudades y la policía nacional interviene de hecho hacía referencia ahora al caso de vinicius hay 200 personas que están llamando negro hijo de puta a vinicius y la policía no interviene y no interviene no porque no quiera la policía tenemos la mejor policía del mundo sino porque los mandos policiales les dicen que no intervengan y que sólo un comentario que además porque te da pie a cambiar de asunto que es que yo creo que este tipo de decisiones hay que tomarlas con sentido común y el sentido común a mí me dice que esta está bien tomada y sin embargo hay una que ayer yo vi en monjuic que no está bien tomada por ejemplo no entiendo por qué los aficionados del cádiz del granada o del madrid no pueden ir con su camiseta a monjuic y los del girona si pueden ir con su camiseta no me parece sensato que a unos clubes se les permita entrar con su camiseta en un estadio y a otros no entonces porque porque son catalanes porque no ha dado pie a que cambia de asunto vicente y cierro con esto escúchame pero cierra que hace una hora antonio ha presentado su libro con presentación de jorge javier vázquez y cuando le ha dicho y cuando le ha dicho que que hombre yo te veo a ti como concursante de supervivientes ha dicho bueno como eso lo hacéis en el salvador y tenemos un mediador del salvador te quiero decir se fuman un puro con esto que estás diciendo tú se fuman un puro porque habrá que decir a las 3 y 23 a toda la gente que nos está escuchando ahora que esa milonga que os han contado de que todos los españoles somos iguales ante la ley es mentira es mentira no somos iguales ante la ley como sé que el cuerpo va a pedir inmediatamente hablar del barcelona o de xavi hernández y quiero aprovechar a menos estos minutos que nos quedan para hablar del girón antes de irnos a la pausa le preguntamos a la audiencia si a lo mejor este partido ya es la prueba que necesitaban para creer que son un candidato al título a lo mejor me decís que no y que hace falta esperar más jornadas no yo creo que ayer realmente fue un espaldarazo y una ratificación a dos cosas que todo el mundo sabía por un lado que el girona es un equipo gestionado deportivamente de una manera ejemplar y dirigido por un entrenador de primer nivel que es en michel y que el fútbol club barcelona es en su contrario es un equipo gestionado deportivamente lamentablemente y dirigido por un entrenador que porque se llama xavi hernández y es heredero de una época no muy lejana pero gloriosa del equipo culé porque dice pero para ti sí o no que ya te estás yendo al barça que hablamos del barça sí sí es el líder sí ha ganado dos cuatro alba y es el líder y ella y está jugando todos tiene esta ese componente a veces de fortuna que suele acompañar cuando hay grandes gestas y que el equipo salvo que tenga alguna lesión esto es muy largo ahora llega el general invierno vamos a ver cómo van las cosas y tres pero pero que quiero decirle que por fútbol aparte déjame que diga que con un fútbol atractivo en el sentido sin ser rácanos sin tirarse sin perder el tiempo o sea si pierdes uno o dos intentar ganar uno o tres o te pueden ganar te pueden empatar o sea chico para mí el compendium de lo que me gusta más pues yo por ser tratar de ser coherente conmigo mismo tengo que decir pues allá que me ibas a preguntar que sigo pensando que se van a caer pero ahora lo pienso menos ahora lo pienso menos porque yo creo que no desplomar no el partido de ayer a mí me parece muy significativo sinceramente el barça no es el madrid el barça no es el madrid pero yo creo que jugar las lentejas el girona es con el real madrid vale y no creo que sea comparable tampoco la situación del leicester porque en la premia no estaba el madrid no el madrid es difícil pero chico yo ayer recuerdo esa premier y a mí el michel perdona el girona de michel me gusta más que hay muchas hay muchas historias aquí es una pregunta muy muy inteligente muy interesante el girona hay que decir que tiene un presupuesto de 55 millones de euros es lo que sea yo creo que hoy en barcelona hay una inmensa mayoría de gente que está pensando que efectivamente si tú intercambias los entrenadores con las mismas plantillas el barça juega a lo que jugó ayer el girona que es por cierto a lo que quiere jugar el barça y todos porque esto juega muy bien y el girona no sería el girona de michel sabes porque quien está en construcción no es el barça es xavi hernández es xavi hernández el que está en construcción como entrenador valente sea no 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 más excusa no está esta es buenísima la última pero cuánto necesitas para construir que tú has apuntado de la sala de familia pero cuánto necesitas que es que chico que ves que no veamos los demás porque lo de este lo de la autocrítica y propósito de enmienda y todo esto esto no estaba cuando bueno a la vuelta quiero yo esplayarme con este asunto pero tú quieres contestar así el girona es candidato claro claro pero no me da tiempo hacerlo ahora bueno fíjate si da tiempo que vamos a recomendar art y fin mira art y fin para el girona para que siga ganando y jugando así de bien con cartílago de tiburón sulfato de glucosa minicondroitina cúrcuma pimienta negra y vitamina c ya sabes que lo tienes disponible en cápsulas y en crema y que lo puedes encontrar en farmacias para farmacias del corte inglés y entre su dobles punto para farmacia mundo natural punto es mundo natural y le han sobrado hasta 15 segundos a maría muy bien yo creo que el girona sí que es candidato a la liga yo también lo pienso yo también lo pienso a la vuelta le toca a vicente aspitarte seguimos en fútbol de radio las tres y media de la tarde si no se escuchan en directo en fútbol de radio con maría trisac con jaime ugarte con juana rodríguez y con vicente aspitarte que había pedido la palabra cuando volviéramos vicente correcto a mí me gustaría aportar una serie de cuestiones sobre el partido de ayer bueno en primer lugar yo no creo que el girona sea candidato a ganar el título de liga hago mías a champions hago mías y eso sí hago mías es candidato a champions pero no a ganar hago mías las palabras de alguien que sabe mucho más de deporte que todos los que estamos en esta mesa que era celko bradovich cuando decía aquello de que la defensa gana campeonatos el ataque gana partidos entonces creo que este girona en contraposición con aquel lester de rainieri creo que aquel lester tenía una ética defensiva mayor que este mucho mayor que juega muy bien como el entrenador pero como decía chavi a golpes ayer el girona te gana pero pero una liga entera tienes que saber salvaguardar pues fíjate normalmente se suele decir que cuando hay un equipo grande a un equipo menos grande a golpes al equipo grande le interesa porque tiene mayor pegada la mano en este caso la cabeza un tal levandowski porque vamos con eso no contábamos y luego y luego sobre el girona y el barça y toda esta polémica que estáis generando en torno a los entrenadores antes de pasarte al barcelona que yo quiero decir algo del girona un segundo porque estoy respondiendo a cosas que se han dicho en la mesa yo no creo que michel con la presión que tiene el entrenador en genérico del fútbol club barcelona con la exigencia que tiene en genérico el entrenador del fútbol club barcelona con el ecosistema del vestuario que tiene en genérico el entrenador del fútbol club barcelona no creo sinceramente que fuera capaz de hacer lo mismo que está haciendo con el girona quiere decir que luego luego te tienes que enfrentar a todo eso que xavi está en construcción por supuesto que michel es mejor entrenador que xavi también lo creo y de hecho creo que ese es el problema para el barcelonismo en este momento que ha llegado un tipo de madrid de madrid para decirles al fútbol club barcelona cómo tienen que jugar y cuidado a ver ahora cómo asumen esa realidad frente al espejo de que tenga que ser un tío de madrid el que les diga cómo tienen que bueno pues déjame decirte a diferencia de xavi hernández que sólo estuvo en catar michel ha hecho la mili como entrenador en equipos como el rayo vallecano o el huesca por mencionar sólo dos vale ya michel yo creo que no está ahí por casualidad de hecho es el primer equipo digamos que tiene una plantilla más o menos para aspirar algo más cuando en la jornada número uno no lo intuíamos ninguno porque a muchos de los jugadores no les conocíamos no les conocíamos o a otros los habíamos sabros cuatro listos que se apuntan a la carrera otro vi que era muy buenísimo a otros que les habíamos puesto a parir y decíamos que no valían como eric garcía a los que nos está sorprendiendo a casi todos a mí no tanto a mí no tanto a mí me está sorprendiendo el nivel de eric garcía y tengo que decir otra cosa a diferencia del lester creo que el girona está haciendo un gran favor y lo necesita mucho la liga porque es un fútbol más interesante y si el otro día yo hablaba de la primera que me gustaban ver los partidos tengo que decir que me gusta más ver a este girona que no sé si por marcar tres o cuatro goles cuando lleva dos o tres y busca uno más le puede costar no ganar la liga que a un lester que con el 1-0 ya le valía ya no me gusta el girona porque yo tenía dudas y digo bueno quiero ver cómo lo hace ante el barcelona y como visitante a veces tan valiente yo vi ayer un equipo que le presiona el barcelona arriba y te hacen un rondo con una personalidad que es impropia de un jugador es nuestra preocupación pues sinceramente de verdad por no ver a los equipos es que no saben jugar de otra manera es que en girona no sabe jugar de otra manera el fútbol tiene mucho de mecanización y cuando tú tienes los jugadores esta vez ha conformado un puzzle que le va de vicio o sea porque eso no es normal tienes tú eric garcía tiene a blind que es un jugador muy experto dices que michel no sabe jugar de otra manera no 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 pues mira cómo es el 1-3 ayer no es un entrenador defensivo no lo va a ser nunca el 1 a 3 es un pelotazo del portero que la peina a stuani y marcabaleri es que eso es fútbol también vale o sea sólo digo que tú no es un obseso cien por cien de tiqui taca que eso es mentira no es eso porque acaba él es una visita inteligente eso es inteligente es decir no es un talibán vale entonces él tú lo que me estás no estamos discutiendo sobre esto lo que estás diciendo es que el girona tiene plan b lo que yo digo es que michel no sabe jugar otra cosa no quiere jugar otra cosa porque ya jugó a eso en el rayo y ya jugó a eso en el huesca también y entonces tú llegas a un hecho como irá hola tú llegas vamos a estudiar a un equipo como el girona y lo lo más razonable el 90% de los casos de los entrenadores es que digan chicos mira vamos a ver nosotros somos un equipo ascensor vamos a tratar de mantener la categoría vamos a asegurar la permanencia y vamos a jugar a lo que tiene que jugar el girona que es replegados atrás entiendes y aprovechar no no michel llega desde el primer día y dice no no nosotros vamos a jugar a esto de hecho él cuenta en universo valdano en la entrevista con jorge valdano que en el girona en su primer tiempo primera temporada me parece están en puestos de descenso a segunda vez a segunda vez y entonces le llama la propiedad y le dice michel queremos hablar contigo y él dice ya verás tú ahora estamos en la calle que es que te queremos renovar como sí sí que te queremos renovar que es que nosotros vamos a los entrenamientos estamos viendo que haces un buen trabajo el trabajo o sea que también es la propiedad ahora dicho tu amigo jaime nada más empezar la propiedad la gestión deportiva es que está del fidel y está gente muy interesante de acuerdo en un tuit que publicaba ayer maría que es verdad que el girona yo quiero que la liga la gana el madrid jugando bien y quiero que la liga la gana el madrid jugando mal yo quiero que la liga la gana el madrid me da igual si prefiero que juegue bien pero es verdad lo que decía ella y lo que apuntaba hasta ahora es que nos está rescatando un poco de la mediocridad el girona nos está rescatando un poco de la mente pero de todas formas a ver evidentemente michel juega a lo que él quiere a lo que sabe jugar pero también tiene capacidad de adaptación y hay que reconocer que si no tuviese los jugadores que tienen no podría jugar jugando como él quiere y estar donde está porque ya lo hemos visto en otros equipos que se ha quedado corto ofreciendo un jugador del girona que creéis que sea mejor que un futbolista de barcelona en su demarcación no 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 sabría decir pero todos los jugadores de garcía tiene sitio en el centro del campo del barcelona y probablemente podría ser pero es mejor que frank y de john es mejor que me tiene menos nombre no bueno menos nombre pero es verdad que este entrenador ha cogido a jugadores de un nivel tal x y los están jugando todos muy por encima de su nivel y hay un caso caso que te refería esto del ahora mismo emblemático que es el caso eric garcía como es posible que este chico haya pasado no porque no ha pasado de una cosa a otra porque nunca lo ha sido nunca ha sido un jugador mediocre pero con una presión enorme encima y de repente liberado de la atención y él ha dicho oye tú con un equipo más armado más organizado es que en el barcelona de xavi hernández es la anarquía la cnt me entiendes una anarquía cada uno aparece por un ayer yo acaba terminar defendiendo con un central de lateral con un lateral de central al derecho en la izquierda yo creo que otro ejemplo jaime vale que tú has mencionado antes a levantos y yo creo que los entornos son muy importantes por eso eric garcía en este barcelona parecía un futbolista distinto al girona el de ahora yo creo que a lewandowski ahora mismo le pones en el girona y yo creo que se dice a marcar goles pues es posible que sé que sé también decir que tienes que ver también son distintas no es lo mismo jugar de central en el fútbol con barcelona donde el equipo contrario y sí pero acá ha conseguido cambiar la dinámica tú fíjate que lo razonable es que se adelanta en el marcador 01 ante un equipo como el barça y lo razonable inconscientemente es que tú te eches para atrás a proteger lo que te lo ha trabajado no 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 es que les echa bronca pero para adelante que si no el balón que no te queme el valor ayer decía y luego que luego son unos pequeños detalles y claro dos detalles contra cuatro es que son los que te han hecho perder el partido claro ya en clave un poco madridista que también es una cosa interesante es como un jugador absolutamente indetectable con un nivel sorprendente miguel gutiérrez pues tiene que irse también a comer alubias fuera porque aquí no me di que no da una pata un poco el madrid eso puede ser hasta una buena jugada por parte del madrid que se lo ha dado al girona y que por ocho millones de euros lo puede repescar está muy bien ya y con este viernes miguel gutiérrez al igual que frank garcía tuvieron la oportunidad de demostrar en el bernabéu y fuera del bernabéu que podían convencer al mismo técnico precisamente que era carlo ancelotti incluso también a zinedine zidane y lo y el técnico lo que decidió en ambos casos es la sensación cada dos de fuera es que prefería un perfil más defensivo como es el de fernand mendí antes que jugadores con todo allá ya 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 no tiene posible porque tú dices ahora ahora está sonando alfonso davis que hace el madrid que hace que gran temporada está haciendo para mí es que es un jugador que juega de todo es que es un jugador muy moderno a mí me sorprendió mucho miguel gutiérrez se marcha de la banda se marcha como interior es que yo yo me tuve que ir a ver la alineación del dibujo que ponían en las aplicaciones del girona porque no no temía va de entender la disposición del equipo no tampoco lo he visto tanto este año como para entenderlo entonces ayer lo que viera que efectivamente juega con tres centrales atrás pero con dos carrileros es decir un 5-3-2 o un 3-5-2 dependiendo del momento y que miguel gutiérrez se se incrustaba perfectamente en el centro del campo parece como lateral pero con muchísima libertad no no claro sino como interior permitiendo que sabiño sí que pueda partir desde la banda más pura y a mí yo creo para mí esa es la gran el gran cambio de y antes del gol de miguel gutiérrez que es un golazo por cierto él ya tuvo miguel gutiérrez dos ocasiones os pregunto ya lo vamos al bando del barcelona y en este caso xavi hernández que hizo xavi hernández para corregir lo que se intuía que iba a pasar antes de la corrección para mí te tienes que ir al error de xavi hernández porque yo no comprendo y ayer yo no lo entendía cómo es posible que si tú tienes a un lateral derecho como canceló a un lateral izquierdo como balde y a dos centrales como cunde y araujo porque porque terminas con cunde de lateral derecho con canceló de lateral izquierdo y con el lateral izquierdo en el banquillo pero es que en el 64 yo digo aquí viene la corrección porque sale balde y entonces es peor todavía esta canalla porque coloca al lateral derecho de central izquierdo al central izquierdo de lateral derecho y al lateral izquierdo sin una seguridad del campo mira eso es eso es eso se llama entrenadoritis correcto aguda entrenadoritis aguda el otro día tenemos un ejemplo muy reciente pero está ya con antibióticos el enfermo sí sí bueno que es ancelotico en el caso lunín courtois bueno se acabó ya el debate por cierto no 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 bueno él 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 es lo suficientemente es sensato o no es no está ensobervecido y si no es que yo soy aquí el que manda y eso lo sabe todo el mundo pero igual no se está llevando es como el del titán y el capitán que le decían que nos damos con él con él con el iceberg ese iceberg que iceberg ese que tienes ahí chico mira que no que no que nos matamos bueno pues se baja de la burra y dice no es que a lo mejor yo me expliqué mal no esto no es lo que quería decir y mantiene al unin cuando todo el mundo decía que iba a jugar eso es que para el sábado y mantiene al unin porque lo había dicho el entrenador está parando y que tiene que ver eso con él tiene que ver que este no tiene ataques que no tiene que cambiar mira este te voy a decir este es un campeón del relato es un campeón del relato porque en barcelona todos lo son ellos en el partido del relato lo ganan 16-0 no hay no hay oposición ahí no hay oposición y claro el relato suyo es es fantasioso y sirve para barcelona pero claro ya el relato se le está volviendo en contra porque ya en la propia en el propio club ya no se lo compran y no se lo compran los propios jugadores ahora estábamos viendo ahí como explica delante de michel que yo creo que a michel no le da un ataque de risa en mitad de la de la esta de xavi pues porque es un tipo educado estaban mirándole ahí michel unzúe no sé quién era el ya a david villa y le miraban así como diciéndolo por pequeños detalles pero tú de verdad que crees que somos hemos llegado 31 veces las excusas yo no creo que xavi tenga ataques de entrenador yo creo que no tiene ni idea en general y que no sabe por dónde cogerlo y que le ha venido grande no creo que tenga ataques de entrenadores que él está haciendo lo único que no le viene grande es como el barcelona y lo que dice juanma que es verdad que él es un dominador del relato dice las cosas que les gusta escuchar no no creo que es un dominador del relato no 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 yo simplemente creo que la confianza yo te voy a decir una cosa si xavi hernández todo lo que está diciendo lo dijera ronald koeman por eso que crees no se dirían cosas distintas en barcelona pero ronald koeman lo sabe dijo es lo que hay pero ronald koeman dijera lo que está diciendo xavi hernández se estarían riendo de pero como xavi hernández no le consideran uno de los sueltos pero no que domina el relato sino que lo tiene ganado simplemente por ser quién es yo creo que hay un elemento diferenciador entre xavi y el resto de entrenadores de primera división y es que para ser un gran entrenador uno de los elementos que tienes que tener en tu bagaje además de ser un tipo inteligente conocer el fútbol ser un tipo avispado de las 14 cosas que necesitas para ser un gran entrenador uno de ellos es la experiencia y xavi no tiene todavía la experiencia para que sobre todo en los momentos complicados como este en el que tiene guardiola guardiola tampoco tenía experiencia y guardiola empezó mal lo que pasa es que luego se encontró lo que empezó mal pero pero claro con la sinfónica ya es que guardiola tenía a messi y ni está a xavi pero no tenía experiencia correcto pero tiene todos es que tiene un buen equipo también no tiene a xavi ni está y a messi pero que tiene para mí tiene un 11 titular pero no tan bueno como es pero no voy a repetir el 11 porque todo el mundo se lo sabe el barcelona de messi le gana este 4-1 hombre evidentemente evidentemente pero este barcelona está para jugar mucho mejor en todos los partidos que juega el barcelona porque la clave está en tu opinión la clave está en tu opinión sobre lo que te voy a preguntar que es que estarías tú diciendo en este momento si el señor director deportivo del real madrid hubiera confeccionado la plantilla que tiene el barça ahora mismo te estarías con perdón cagando en los muertos del director deportivo del madrid porque dirías que es intolerable que el madrid fiche a gundogan con treinta y tantos tacos a joao cancelo a joao félix al lewandowski con treinta y tantos firmándole tres años que no te puedo responder no son los fichajes que creo que debería hacer un barcelona en una situación normal como tampoco el real madrid pero dada la situación económica que tiene el barcelona me parece que tiene una plantilla como para no irte a un no sé un manual de excusas constantemente porque no sabes a qué juegas porque no sabes cómo solucionar esto yo creo que el barcelona tiene plantilla como para estar mucho más arriba en cuanto a juego y en cuanto a resultados y ya no me meten liga de campeones que no ha hecho medio partido bueno y además de ningún entre ningún rival de entidad y además y además en líneas generales a este hombre me meto como madridista tú qué opinarías si el si el director deportivo del ramadio hubiera fichado a estos jugadores haciendo lo que tú estás diciendo totalmente quiero decir que a este hombre en concreto la gente le tiene ganas le tiene ganas porque claro tú si dices llegas ahí dices miren ustedes pues claro es que cada vez no es que el guardiola se acabó el guardiola ya no está no está y ni está está me parece que último de su liga donde estaría ni está en descenso están descenso no están estos no están y messi está en miami con su mujer y los niños ahí en la playa no va haciendo castellitos de arena no eso ya está y guardiola está en el city y no le va bien tampoco que no olvidados de eso eso ya no va a volver es como si yo estuviera haciendo referencia continuamente a la quinta del buitre creo que eso no sale que eso no sale que eso es una maravilla en ese momento que te salgan cuatro jugadores así bueno o cinco jugadores así bueno bueno es difícil es difícil pero este chico llega y en vez de decir lo que dijo cumán cuando se caló las gafitas y se puso en lo que hay empezaron boom van no este chico dice la excelencia catalana el super hábit de no sé dónde no vale ganar de cualquier manera en el barcelona claro llega 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 el girona 24 y dice no que son detalles pues sí dos detalles a cuatro exactamente son dos detalles a cuatro detalles claro que la gente le tiene es un meme vamos con la cesta de libertad digital feliz navidad feliz navidad feliz navidad pero año y felicidad tenemos al director juanma rodríguez y a los fototenores con jaime hogarte incluido que tiene la cesta de libertad digital maría pues mira sergio tiene un jamón ibérico de guijuelo de entre siete y siete kilos y medio de tu jamón directo un magnífico cuchillo jamonero de la marca cutin una botella de vino tinto aljibes una botella de cava riojano becker bruce sardonnay y también una botella de vermut de garnacha artesano gran reserva de bodegas escudero una cuña de queso de oveja reserva 12 con trufa y miel y una tarrina de crema de queso de oveja reserva 12 con que me lea yo una tarrina de queso de oveja garcía vaquero sí una botella de aceite de oliva virgen extra molino de zafra y una tableta turrón artesanal de jijona de primitivo rovira e hijos otra torta imperial de alicante de primitivo rovira e hijos y una caja de bombones surtidos de la marca además este año que navidades tenemos o normalmente tenemos un poquito más de tiempo pues para leer un libro el retorno de la derecha de federico giménez los santos una edición limitada y especial para libertad digital firmada por el autor así que no esperes más llamar 984 10 28 984 10 28 hazte con tu cesta solamente por 295 euros si eres socio del club libertad digital pues se te quedan 280 son limitadas lo decimos todos los años que se agotan así que no os despistéis que ya vais tarde corred no os confiéis que se la llevan buenas tardes el girona es candidato a ganar la liga por supuesto y ayer ya en las ruedas de prensa varias que hubo de michel y de jugadores como estuani se atrevieron a apuntarlo barcelona 2 gerona 4 como madridista no sé si reírme o llorar pero me voy a reír no está mal el resultado hasta luego y buenas tardes yo creo que haría mejor papel que xavi y si si se termina antes la sagrada familia que construcción del barcelona pero vamos que a mí me viene muy bien que sigas xavi xavi quédate tú no te vayas y luego menciona parte al bar esta semana es increíble lo de sevilla vamos y el cádiz y ya el madrid es que otra vez lo mismo yo pienso que si hubiera intercambio de entrenadores entre el barça y el gerona también habría intercambio de posiciones o sea que al barça le vendrían posiblemente muy bien el entrenador del girona bueno hombre tampoco está nada mal esto del girona tanto jugador fantástico tanto entrenador fantástico y luego llega un equipo que no son nadie y saben jugar al fútbol de otra forma distinta bastante más entretenida ahí ahí por cierto el ganador del sorteo de tu jamón directo de la semana pasada es francisco josé márquez de málaga oye el debate hoy a mí me parece muy certero sobre girona el barça y todo eso pero a mí me gustaría como no suelo coincidir en esta mesa con los cholistas ilustrados de esta casa a mí me gustaría por favor que les trasladara la pregunta de qué va a pasar a final de temporada si este girona con 55 millones euros de presupuesto quedará hipotéticamente o queda por delante del del atlético de madrid escucha no sé lo que te diría pero ayer estaban todos moscadísimos porque la verdad que el atlético de madrid tiene toda la pinta de hacer una goleada de tal lo que digan para la propiedad es igual si queda tercero para la propiedad tercero detrás de barcelona y de madrid no 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 he dicho es igual que dice que nuestra liga es quedar terceros eso eso es una contradicción en sí misma no hay cholismo ilustrado bueno sí porque hay gente ilustrada en esta casa que es cholista hay gente ilustrada en esta casa hay gente ilustrada en esta casa que es cholista lo cual es cierto no 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 voy a insultar al ilustrado oye holma esta noche en el primer palo vas a hablar del bar no no lo tienes no especialmente es que estamos como mañana mañana dice que ya ya sea todo todo la semana yo estoy un poco cansado y es verdad que ya lo he dicho a ver a quién es que no tengo ningún optimismo respecto al bar pero tengo que decirle a la audiencia que me gusta lo que se está cociendo a través de mateo laoz me gusta el que se está haciendo ayer por ejemplo mateo laoz dijo y esto es interesante para los que ha pasado este fin de semana que el árbitro que va a ver la jugada al monitor porque le ha llamado desde la sala bar si le lleva a la contraria a la nevera bueno que va a la nevera si el del bar si no el árbitro de campo si te llaman desde el bar para revisar una jugada bueno tú no le das la razón a llevar porque a la nevera porque no te llaman desde hay que decir que porque no le llaman desde la sala labor sino que lo que quiere decir es que mateo laoz está destapando muchas vergüenzas del comité técnico de árbitros y a mí eso me gusta ahora ahora ya hemos dicho porque antes no podía ya 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 pero no el valor se demuestra cuando hay guerra correcto muy bien no vas a hablar de soto grado esta noche esta frase terminamos por cierto que se ha oído no los vídeos del real madrid televisión los hace siempre después de los arbitrajes y antes no y antes también no no después el vídeo de soto grado fue después no antes antes del nuevo arbitraje de soto grado que cometer los errores y luego se grabó el vídeo estamos fuera de tiempo mañana sí que hablamos del bar y por supuesto del betis real mar y no nos olvidamos del mar y hasta mañana fútbol es radio y